Música Cerca de mil niños y jóvenes hicieron parte de la estrategia Juega por la Vida del Ministerio de Defensa Nacional con la cual se evita que estos pequeños sean reclutados por grupos al margen de la ley. Y esperamos que puedan ver que existen bastantes posibilidades dentro de la legalidad. A través de actividades deportivas, los niños demostraron su talento para el deporte y aprendieron valores como respeto, solidaridad y disciplina, por los cuales eran llamados sus equipos. Lo que más me gustó de este torneo fue que la pasamos muy bien, jugamos bien, nos dieron todo lo que nosotros queríamos, aunque nosotros no ganamos, pero bueno, nos llevamos nuestra emoción, nuestro uniforme. Las autoridades de la zona manifestaron su satisfacción por la estrategia debido a que Tarazá ha sido uno de los municipios más perjudicados por la violencia. Sabemos que estos grupos al margen de la ley reclutan menores de edad, niños, niñas, y los arrebatan de sus familias y los incorporan a sus filas allá en los grupos terroristas. El primer puesto del torneo fue para el equipo disciplina de la institución educativa La Inmaculada. Con la entrega de premios y de obsequios a los ganadores, nos despedimos desde Tarazá, Bajo Cauca, Antioqueño. Informo para Telantioquia Noticias, Eder Narváez. Traducido por Marie Arias